Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con nadie, creo que te quiero, a ver que nos espera, eh, con esta sugerencia Ok, esa batería bien electrónica, con agregado de zinc En las mañanas en que el fondo me ilumina, no entiendo sentido, quedara mentira, veo tu foto, sonríe tu cara, y tus ojos iluminan mi mañana Oh, 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 oh Siento música en mis venas cuando pienso en ti Y se acaban todas mis penas siguiendo el DJ Sueño tenerte a mi lado cuando estoy lejos cuando estoy triste porque sé que estás pensando en mí Y oh, creo que te quiero Oh, creo que te quiero Oh, 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 creo que te quiero Oh, 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 creo que te quiero Estás insegura, ves que te miento Siempre me ha gustado hacer, hacer un movimiento Si bien no sé cuánto durará este sentimiento Hasta saber que todavía no me arrepiento Oh, 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 creo que te quiero Tal vez me gustaría más, más junto del bajo, ¿no? El rato suena perfecto Oh, 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 creo que te quiero Oh, 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 creo que te quiero Ojo Oh, 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 creo que te quiero Oh, 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 creo que te quiero Me gusta, me gusta la canción. Si tu amor, no se lo llevará el miedo, creo que te quiero, creo que te quiero, creo que te quiero, creo que te quiero. Me gusta esta canción, creo que de por sí en este caso fue todo al revés, donde ya toma más protagonismo una guitarra, donde ya el punteo es más para la guitarra que para el bajo, creo que hubiera esperado eso, tal vez un poquito más a lo que vamos escuchando hoy en día, unos bajistas con esa exigencia y demás, pero la verdad que es una pequeña minuciosidad de lo que uno exige, entre comillas, porque después sonóricamente el rasgueo de guitarra me parece espectacular, esa onda funk, sobre todo me gusta mucho, con esos tintes de los 80 también, con el cinte que también decora muy bien la canción, realmente, y el estilo vocal de ambos, creo que la voz femenina también le da ese toque de voz de cabeza para que sea perfecta la canción. Realmente una canción genial, un grupo que me gustó conocer y ver qué me espera realmente, me gusta esta onda definitivamente y un guiño a esta época divina. Nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.